¿Cuánto te debo? Por las miradas de ternura que me diste Por el puñado de mentiras que dijiste Y que vendiste como artículo de amor Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en amores como ti Pero ¿Cuánto te debo? No quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De este amor puro que jamás le diste tú Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en amores como ti Pero ¿Cuánto te debo? No quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De este amor puro que jamás le diste tú No quiero deudas que se paguen con mi sangre